¡Guardas que corríamos, sin importarnos hacia dónde ir! ¿Recuerdas que queríamos, ser diferentes y nunca crecer? ¿Recuerdas que deseábamos, que todo estallara de una vez? Y rompíamos la luz de las farolas en París Y robábamos gilipolleces en el corte inglés Odiábamos el mundo y a los demás Odiábamos el mundo Salíamos de casa para escapar Salíamos de casa para amar El futuro siempre, como una larva muerta en tu interior Jugando a la ruleta rusa Para sentirnos vivos de verdad Éramos crueles y perfectos Pero todo eso iba a cambiar Recuerdas nuestra juventud Y la montaña rusa del ayer ¿Y dónde estarás ahora? Yo bajé la cabeza y me reabrí Odiábamos el mundo Odiábamos el mundo Y a los demás Odiábamos el mundo Salíamos de casa para escapar Salíamos de casa para amar Y nada volverá a ser igual 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 Y nada volverá a ser igual